El clásico Regio 129 ya está a la vuelta de la esquina, y en la cabeza de los entrenadores tanto de Rayados como Tigres ya están los hombres que podrían iniciar este próximo sábado en la cancha del Estadio Universitario. Acá te contamos qué es lo que vas a poder ver. Desde que arribó a la dirección técnica de Tigres, el Chima Ruiz ha venido variando el esquema táctico del 4-4-2 inicial que más o menos probó, ahora llegó al 4-2-3-1, con una variante que por supuesto podría hacer mucho daño a Rayados a la espalda del doble pivote que siempre planteaba el título. Fernando Gorrerán con esa intensidad, hiperactividad y por supuesto acoso que puede generar tras pérdida, podría ser un aliciente para que Tigres pueda hacer daño. Con el regreso por supuesto en la punta de André Pierre Gignac, el tema de Sebastián Córdoba está en un signo de interrogación porque todos conocemos el talento que puede tener el ex elemento de la América, sin embargo la constancia nunca ha sido su socio, por ello será ver si en esta ocasión podremos ver al Sebastián Córdoba que brilló en los primeros partidos de Miguel Herrera o el apático que encontró contra Orlando, pelotas perdidas aunque marcó un golazo. La llave de Javier Aquino, lateral por derecha, ojito ahí, duelo a máxima velocidad con Germán Berterame y por supuesto con Alfonso Ponchito González. En la gestión de un equipo de alto vuelo se tiene que tener en cuenta dos factores, el futbolístico y el mental, ambos están en el cuadro de Víctor Manuel Bucetich porque encadena ya nueve juegos sin derrota y también ha encontrado un fútbol que puede subsistir sin balón, pero también con él. Cosas vitales, que Alfonso Ponchito González puede encarnar como esa especie de media punta, meterse a la zona de interiores y liberarle el carril a Jesús Gallardo. Las llegadas del tabasqueño serán vitales para abastecer de balones tanto a Rogelio Funes Mori, que ojo, ya avisó que va a ir por más goles ante Tigres y por supuesto Germán Berterame llegando en segunda línea. Duelo de Pizarra, Luis Romo y Celso Ortiz contra Rafael Carioca y Guido Pizarro. ¿Quién domine la zona de contención? Seguramente se estará llevando esta edición 129 del Clásico Regio Montano.